El decimoctavo Festival de Monólogos de Teatro a una sola voz llegará a Jalisco, donde la sede será el Teatro José Rosas Moreno en el municipio de Lagos de Moreno. Las presentaciones de este festival en nuestra entidad serán del 24 al 30 de julio, en una gira que permite el fomento, la promoción y la difusión del teatro unipersonal. Fue en Ciudad de México que se anunció que por segundo año consecutivo este festival organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura tendrá programación en el Circuito Norte y Circuito Centro-Occidente. Esto significa que formarán parte 16 estados de la República, entre los que se encuentra Jalisco, para promover la diversificación de los artistas y agrupaciones seleccionados. Las otras sedes para el Festival Teatral serán Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Coahuila, Colima, Guanajuato, León, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tijuana, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas, y para finalizar, en la Ciudad de México. Para este año se recibieron 192 postulaciones de 30 estados del país, de las que se eligieron 14 monólogos, con estos se realizarán 126 funciones. Destaca la participación de la compañía teatral originaria de Jalisco, La Nada Teatro, que estará con la obra A lo mejor te encuentro y cuando te encuentre voy a abrazarte mucho, del dramaturgo Manuel Barragán y bajo la dirección de Miguel Lugo. La programación completa con todas las sedes la encuentras en teatro.imba.gov.mx Para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.